¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Las grandes estrellas no tienen vida privada. Le pasa a la gente que se dedica a la actuación, a los deportes, el mundo de la política y pasa también en la paleontología. Oye, a pesar de los nombrecitos raros que nos gustan a los biólogos, como Parasaurolophus o Tiranosaurus, el atractivo que tienen algunos bichos en el mundo de los fósiles es tan grande que al cabo de poco tiempo todo mundo conoce esos nombres. Vamos a comenzar con el Tiranosaurio. Este animal sigue siendo probablemente el carnívoro más fabuloso, el carnívoro terrestre más fabuloso en la historia de la vida. Resulta que se han encontrado dinosaurios carnívoros más grandes que el Tiranosaurio. El Tiranosaurio probablemente alcanzaba los 13 o 14 metros de largo. Es difícil decirlo porque hemos encontrado muy pocos esqueletos completos. Aunque uno de los más completos de todos, el que se llama Sue, perteneció a una hembra. Y ese ejemplar claramente le perteneció a un animal anciano. Ya tenía malos dientes, tenía problemas en articulaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, anda por allá de los 13 metros. El cráneo de un Tiranosaurio podía llegar al metro 70 más o menos. Los dientes eran del tamaño de un plátano grande. Y los cálculos basados en modelos de computadora, que sabemos ahora que son bastante precisos, sugieren que el Tiranosaurio tenía una mordida especialmente fuerte. Hay animales, le digo, que resultaron ser más grandes cuando menos en lo que a longitud se refiere a la hora de someterlos al mismo tratamiento. Está el caso del Espinosaurio, por ejemplo, que tenía quizás un par de metros más de longitud que el Tiranosaurio. Pero a diferencia de lo que sale en las películas de Parque Jurásico, el Espinosaurio era un animal casi seguramente más tímido que el Tiranosaurio. Vivía principalmente en el agua. Y ni de broma habría podido ganarle las mordidas a un Tiranosaurio. La información que tenemos, dejen claro que el animal conocido terrestre o marítimo con la mordida más fuerte ha sido el Tiranosaurio. La estructura de sus huesos sugiere que los músculos que permitían que se cerraran la mandíbula inferior eran los más fuertes conocidos en la historia de la vida. Parece que este animal realmente es el campeón de los malos. De una sola mordida podría arrancar varios centenares de kilos de carne de su víctima. Y todo parece indicar que podía correr. ¿A qué velocidad? ¿Quién sabe? Quizá unos 40, 50 kilómetros por hora, que ya es mucho. Trate de alcanzar esa velocidad en una bicicleta y verá lo difícil que es. Entonces realmente es un animal deliciosamente horroroso. Porque además todo sugiere de nuevo que estos animales eran inteligentes. ¿Qué tanto? Pues quizá tanto como un ave. Quizá como un perro. Ahora imaginarse a un animal con la inteligencia de un perro o de un lobo. Pero con una cabeza que es más grande que un lobo adulto, con unos dientes de más de 30 centímetros de largo en algunos casos y que lo está buscando a usted, debería ser suficiente para quitarle el sueño a cualquiera. Sigue siendo uno de los animales favoritos de todos, niños y adultos. Y es sorprendente, el tiranosaurio es realmente uno de los géneros de dinosaurio más estudiados. Si usted busca en revistas de paleontología cuántos artículos publicados sobre tiranosaurio o sobre el gran grupo de los tiranosaurios hay, va a encontrar que el número es mucho mayor que el de la mayoría de los otros dinosaurios. Y aún así sabemos muy poco de ellos. Los tiranosaurios que se han encontrado hasta ahora son en su mayoría fragmentos que pertenecen a adultos jóvenes o en algunos casos adultos ya crecidos. No se tienen huesos o hasta hace poco no se tenían huesos de tiranosaurios bebés. Hay muchas preguntas sobre los tiranosaurios. ¿Qué tan rápidamente crecían? Parece que podían alcanzar su talla máxima en pocos años. Algunos paleontólogos sugieren que cuatro o cinco años cuando mucho. Así que el ritmo de crecimiento del animal era bastante acelerado. Esto se puede estimar haciendo un corte de algún hueso largo del cuerpo, por ejemplo el fémur. Los huesos al crecer dejan huellas de crecimiento que son más o menos parecidas a los anillos de crecimiento de los árboles. Y estos anillos se van creando año con año. Así que usted puede más o menos estimar cuánto tiempo tardó el animal en alcanzar su talla adulta, contando los anillos de crecimiento o equivalente en sus huesos. ¿De qué tamaño nacían los tiranosaurios? Esta pregunta por primera vez tiene respuesta gracias a un grupo de investigadores de la Universidad de Edimburgo que se puso a trabajar en unos fragmentos muy pequeños de hueso encontrados en rocas de los Estados Unidos y también en Canadá. Para los paleontólogos que desenterraron estos huesos era claro que había algo interesante porque se trataba de huesos muy pequeños de un animal del tamaño de un perro doméstico pero que tenían una estructura que se parecía a la de los tiranosaurios. El problema es que estos huesos son muy frágiles y están metidos en una roca muy dura. El sacar huesos en esas condiciones puede tomar décadas. Hay ejemplares de dinosaurios que son claramente muy interesantes que fueron descubiertos hace más de 10 años y que todavía no conocemos porque no ha habido tiempo ni gente suficiente que se dedique a limpiarlos. Es un trabajo muy difícil, muy lento, muy minucioso que requiere de mucha voluntad y de un cierto talento. No hay mucha gente así. Además hay que trabajar muchas horas por día y el presupuesto de los laboratorios de investigación en general siempre es muy bajo. También por eso nos hemos ido un poco lentos con el asunto de COVID-19. Que mire que no ha sido tan lento el asunto porque antes las vacunas se desarrollaban en 15 años y ahora las desarrollamos en 1. El asunto es que estos paleontólogos, los poquitos huesos que asomaban por encima de la roca se veían interesantes pero no podían trabajar con ellos, no podían determinar a quién le pertenecían. Entonces este grupo de investigadores utilizó una fuente de rayos X muy intensa y utilizó técnicas modernas de tomografía axial computarizada. Con la tomografía lo que se hace es sacar rayos X en rebanadas de su cuerpo y una computadora luego une las rebanadas para reconstruir digitalmente el interior del cuerpo de una persona. Si usted hace rebanadas muy muy delgaditas y muchísimas rebanadas puede obtener una imagen tridimensional muy precisa de aquello que está usted estudiando. Ahora la intensidad de los rayos X que necesita usted para ver el interior de una persona es mucho menor que la que necesita ver, que la que necesita utilizar para ver lo que hay en el interior de una roca sólida. Estos investigadores tuvieron la fortuna de tener contacto con un sistema de rayos X de alta intensidad y que permite obtener, hacer tomogramas muy delgaditos. Entonces pueden hacer imágenes en rebanadas muy delgaditas de estas muestras de roca pequeñas. Encontraron una mandíbula de tres centímetros de largo, o sea, el largo de un dedo. Esta mandíbula podría pertenecer a cualquier animal. Ahora, si usted aprende paleontología, que es fascinante, es una de esas disciplinas en donde a veces trabajan más aficionados que profesionales, cuando menos en los países donde los aficionados pueden recoger fósiles, como en Inglaterra o en los Estados Unidos, estos aficionados frecuentemente pueden hacer descubrimientos importantes. Pero bueno, es un tema que tenemos pendiente, hablar de ciencia ciudadana y paleontología. Pero regresando a este tema, cuando usted se pone a estudiar paleontología, usted se da cuenta que ciertas estructuras en el esqueleto de los dinosaurios son muy peculiares. Si usted encuentra cierto tipo de estructuras en el cráneo de un dinosaurio desconocido, usted puede decir, esto es de tiranosaurio. Por ejemplo, en la mandíbula inferior. La forma de la mandíbula, sobre todo de la punta de la mandíbula, es muy peculiar. No la encuentra usted en otros grupos de dinosaurios carnívoros o no carnívoros. Lo que encontraron estos investigadores es una mandíbula de tres centímetros de largo que tiene toda la silueta de tiranosaurio. Podría ser que se tratara de un dinosaurio de otro grupo y que por accidente la mandíbula del animalito coincide con la mandíbula de un tiranosaurio, pero parece que no es el caso. Parece ser claramente que se trata de una mandíbula de tiranosaurio de tres centímetros de largo. Ahora, por su estructura, parece claro que este dinosaurio todavía no nacía. Probablemente un huevo de tiranosaurio fue aplastado por una inundación y se fosilizó. No encontramos los restos de la concha, pero sí encontramos los restos del animalito que se estaba desarrollando. No se conocen huevos de tiranosaurio y este descubrimiento por eso es doblemente interesante. Todo parece indicar que se trataba de un embrión de tiranosaurio adentro de un huevo que estaba a punto de nacer cuando se fosilizó. De arranque se pueden sacar dos conclusiones. Uno. Los huevos tenían aproximadamente 17 pulgadas de largo. 10 pulgadas son 25 centímetros. 17 pulgadas son aproximadamente como 43 centímetros. Sabré que buscar huevos de 43 centímetros de largo aproximadamente. Los huevos de dinosaurio se encuentran con relativa facilidad en ciertos lugares en donde anidaban los dinosaurios herbívoros. No se han encontrado huevos de dinosaurio carnívoro con tanta facilidad porque normalmente los dinosaurios herbívoros y los carnívoros seguramente anidaban en lugares diferentes. Además, los dinosaurios herbívoros muchas veces se reunían en grandes manadas y eso normalmente no pasa con los carnívoros. Los carnívoros tienden a ser más solitarios. Se han encontrado huevos individuales que se sospecha que son de dinosaurios carnívoros pero muchas veces estos huevos no están lo suficientemente desarrollados como para que se pueda adivinar con estas técnicas de rayos X que le acabo de mencionar qué esqueleto es el que está metido adentro. A veces estos huevos simplemente no contenían todavía un animal con esqueleto cuando se fosilizaron. Entonces hay que empezar a buscar huevos que tengan casi medio metro de largo. Solamente un huevo así podría acomodar a un embrión que medía 90 centímetros de largo. Parece que ese es el tamaño que tenían los tiranosaurios cuando nacían. Estos datos se vienen a sumar a lo que hemos averiguado sobre los tiranosaurios que es mucho, muy interesante y a veces un poco escalofriante y con esto empezamos a descubrir un elemento crucial, fundamental de los ecosistemas terrestres. Sobre todo de los ecosistemas en el Cretácico Tardío, la última etapa de la era de los dinosaurios. Verá, usted puede decir mucho de las características de un ecosistema estudiando únicamente a los carnívoros. Para alimentar a un animal carnívoro necesita usted una X cantidad de animales herbívoros. Un estudio de las características de los tiranosaurios le puede permitir inferir cuántas presas comía al año y con base en eso puede usted empezar a estimar el tamaño de la población de dinosaurios herbívoros en una zona. Y eso a su vez le permite estimar cuánto alimento disponible tendría que existir para esos dinosaurios herbívoros. Con esto usted puede empezar a hacer cálculos sobre las características de un ecosistema. Y hay más detalles. La agilidad e inteligencia del carnívoro le da una idea de los animales que tenía que cazar. Es claro que el tiranosaurio tenía que atrapar animales grandes en movimiento. Se han encontrado huesos, sobre todo en la parte posterior de los triceratops, marcados claramente con dientes de tiranosaurio. Si usted empieza a entender más y más sobre un carnívoro, puede empezar a entender más y más de todo el ecosistema de la época. Y gracias a eso puede usted empezar a entender mejor la dinámica general de los ecosistemas. Un conocimiento que resulta crucial para poder entender mejor el impacto que tienen nuestras actividades y poder corregirlo a tiempo para salvar al ecosistema y salvarnos a nosotros mismos de nuestras propias necedades. Es una de las muchas consecuencias que tiene el estudio de los grandes dinosaurios. Ahora, también hablamos en esta cápsula de otro bicho. Que el nombre a lo mejor no le resulta tan familiar como el del tiranosaurio, el Parasaurolophus. Busque usted el nombre Parasaurolophus. La F sustituya la por PH en la Wikipedia. Va a aparecer un animal que en vida tenía más o menos 6, 7 metros de largo y que aparece en algunas de las películas de Parque Jurásico. Este animal pertenece al grupo más nutrido de dinosaurios, al grupo del que hemos encontrado más ejemplares y del que conocemos más especies. Este grupo se le conoce como el de los dinosaurios de pico de pato porque algunos de los primeros ejemplares, por ejemplo el Edmontosaurus, tienen una estructura que de lejos sí se parece un poco al pico de un pato. Estos animales, herbívoros, vivían en grandes manadas y tenían varias características muy interesantes. Por ejemplo, su cráneo. Si usted se pone a estudiar el cráneo de estos animales, los ornitópodos, va a encontrar usted mucha variación. Había unos animales que tenían unas estructuras en la cabeza que vagamente se parecen a los cuernos de un alce. De todos, probablemente el más llamativo es el Parasaurolophus. Tenía una extensión que partía de la nariz y que se iba hacia atrás de la cabeza como un copete que podía alcanzar el metro de largo. Y desde hace 100 años, desde que fueron descubiertos los primeros ejemplares, ha habido unos agarrones entre los paleontólogos sobre cuál es la naturaleza de esta estructura, para qué le servía esta estructura a este animal. Gracias a un descubrimiento reciente que acaba de ser descrito en una revista científica de gran prestigio, un investigador que trabaja para el Instituto Smithsoniano presenta el caso de un fósil especialmente bien preservado de Parasaurolophus. De hecho, sobrevive el cráneo y una muy buena parte del esqueleto completo del animal. Como le decía hace rato, muchas veces usted dice encontré un tiranosaurio y lo que encontró usted fue cuatro o cinco huesos, literalmente. A veces un descubrimiento de tiranosaurio es una parte del cráneo y un fragmento de una pierna. Y eso es todo. En este caso se trata de un organismo casi completo que se encontró en Nuevo México en una roca especialmente fácil de trabajar, a diferencia de lo que le comenté del tiranosaurio. Es una roca que permitió conservar con gran precisión el interior del fósil y que resulta fácil de limpiar. Gracias a esto ha sido posible establecer que, como se creía, esta estructura tan extraña que tiene el Parasaurolophus servía como caja de resonancia. Servía para generar sonidos poderosos que se podían escuchar a más de un kilómetro de distancia. Incluso hay simulaciones de computadora basadas en las características del cráneo de Parasaurolophus que pretenden reproducir el sonido que tenía la, entre comillas, voz de estos animales. Ha sido posible reconstruir la voz de un dinosaurio gracias a la tecnología avanzada. Y bueno, este descubrimiento viene a confirmar que efectivamente estos animales tenían este resonador para producir sonidos muy fuertes. Eso significa que podían también escucharlos. Es otra de las cosas que se ha discutido mucho, que hasta dónde podían oír los dinosaurios. Parece que cuando menos ese grupo de dinosaurios tenía muy buen oído. Y tiene otros vericuetos esto. Los animales que utilizan sonido para comunicarse generalmente son muy gregarios. Forman sociedades estructuradas. Por ejemplo, las aves. Recuerde que los dinosaurios están emparentados directamente con las aves. Bueno, pues muchas aves están continuamente grasnando en los grandes sitios para anidar, para mantener el contacto uno con otro. Y esto requiere de un nivel de inteligencia alto. Tiene mucho tiempo que los paleontólogos discuten cuál era el nivel de inteligencia de los dinosaurios. Y de la respuesta depende en buena medida la dinámica de los ecosistemas de aquella época. Si los dinosaurios eran animales lentos, torpes, poco sociables, como los cocodrilos, entonces los ecosistemas de aquella época eran relativamente poco productivos. Si eran animales ágiles, muy activos, inteligentes, que continuamente estaban intercambiando señales entre ellos, eso implica un metabolismo más rápido, implica que tenían que comer más, implica que el ecosistema era mucho más productivo. Poco a poco, con estas pequeñas claves que se sacan con tanto trabajo de rocas antiguas, estamos empezando a reconstruir aspectos del pasado, de la vida, que se creían perdidos para siempre. Y esos aspectos nos están empezando a dar claves cruciales para entender el funcionamiento del ecosistema actual. La paleontología tiene mucho tiempo de ser una disciplina enormemente valiosa, desde el punto de vista social, económico, incluso político. La paleontología fue la primera disciplina que le dio apoyo a la teoría de la evolución de Darwin. Y la teoría de la evolución de Darwin es probablemente la teoría científica que más impacto social ha tenido en la historia. Casi todos los sistemas políticos del siglo XX tarde o temprano pretendieron justificar su forma de actuar basándose en la teoría de la evolución, a veces torciéndole. La idea de la evolución penetró tanto en la mente de la colectividad humana que la utilizamos ahora para todo, hasta para hablar de la evolución de los productos de limpieza que se ofrecen en la casa. El concepto de evolución lo tenemos ya metido en la sangre. Y fue precisamente la paleontología la que le dio el mayor apoyo a la teoría de la evolución cuando más lo necesitaba. La paleontología también es fuente, es crucial para la industria petrolera. Muchos de los nuevos yacimientos son encontrados gracias al trabajo de micropaleontólogos, ya se lo he comentado en otras ocasiones. Y bueno, la paleontología ahora empieza a tener un enorme valor para los ecólogos. Bueno, lo tiene desde hace tiempo, realmente. La ecología, le digo, es crucial para la supervivencia de la sociedad humana. La mayor crisis que estamos enfrentando, el mayor peligro para nuestra supervivencia colectiva es ecológico. Es de causa social, pero es ecológico. Si queremos entender, si queremos conocer la verdadera dimensión del peligro que enfrenta la sociedad humana en el siglo XXI y queremos determinar cuáles son las verdaderas acciones que tenemos que tomar para esquivarlo, necesitamos de la ecología. Y para hacer buena ecología hay que estudiar a los tiranosaurios y a los parasaurolofos, entre otras cosas. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en PayPal, elexplicadorpatrocinio.gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. 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 Gracias.